Miren mis amores, ustedes saben que Berlina, yo sé, Berlinda, Berlinda, yo sé que ya ustedes la conocen y ustedes saben quién es mi amor, que es un artista, quién de ustedes veían pues la telenovela de ella, a mí me fascinaba, ustedes saben de qué país es Berlina, es de México, Berlinda, es de México, le dicen la flaca, no, Berlina, ni la flaca, Berlina. El punto es mis amores, que ella cantando en una fiesta, esperense que este bombillo me está aquí papi, te están viendo, el pelo se me da, cuidado que una chica me dijo que me peinara y que fuera al salón, por mi afro, ahí, 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 así se puso las cosas como ustedes pueden estar viendo mis amores, pues ese fan de Berlinda, mi amor, vino y la abrazó y vinieron los seguridad y eso fue, ya ustedes pueden estar viendo, ya cantando mi amor, los señores, cuando ustedes me vean por ahí, por la calle, señora, lleven despacio, lleven despacio, cuando nada me van a poner la melena esta, mi amor, esta cajada, me la van a poner, me la van a laciar, así que lleven mi fan, lleven despacio. El punto es, mi amor, que este fan de Berlinda, mi amor, Berlinda, se puso, ay, Dios mío, que ya, ustedes, ¿qué? Ustedes piensan que, wow, Dios, Dios, se perecen y perecen. Pues ahí, como ustedes pueden ver, ahí está una seguridad, mi amor, se pusieron una seguridad, y ahí, ahí. Como pueden ver, ahí también, esa otra foto, y ahí, como ustedes pueden ver, pues ahí, ella está cantando, y le dijo al fan de ella, pues le, le buscaron, o ella misma, le, le pasaron una botellita de algo para que se lo tomara, imagino que era agua, y le dijo que se quedara tranquilito ahí, que se tomara eso, y que estuviera tranquilito ahí. Y él, cuando él fue a abrazarla, pues él le dijo que la quiere, y ella, no, seguridad, lo querían despegar, pero ella le dijo, no, tranquila, y ella dejó que lo abrazara. ¿Ustedes piensan que esta chica es una chica que, una buena genua, o genua, cómo es? Dígame, corrígame, ¿de qué? ¿Dónde están mi gente? Y mi amor, el punto es, sí, 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 sí. Pues a Berlinda, mi amor, eso pasó en esa, mi amor, en su concierto, este fan la abrazó, y fue, y se volvió encima de ella, y se, ¡ay! Pero bueno, ¿qué ustedes piensan en el respeto? ¿Ustedes piensan que es que la quieren tanto a esa chica? Y ustedes piensan que la gente, pues, guau, 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 al mirarla, pues, dijeron, guau, tengo que venir a abrazarla, tengo que venir acá. ¡Ay, mi amor! Bueno, espero la opinión de ustedes, y vengo con otro video. ¡Je, je!